Ya se había anticipado el resurgimiento de una marca legendaria que tuvo su apogeo a finales del ciclo pasado, con interesantes todoterreno que hoy se consideran clásicos. Es gracias a la colaboración entre grandes grupos automotrices que vuelve a la vida la firma Scout, bajo el liderazgo ahora de Volkswagen y sobre una plataforma estadounidense de Rivia, con dos nuevas ediciones denominadas Terra con una Pickup y otra SUV llamada Traveler. Pasemos a descubrir un poco más de este lanzamiento futuro, quedará mucho de qué hablar, al final nos cuentan sus impresiones, sin más, comencemos. Bajo la premisa de electrificar su parque automotor e imponerse a las firmas asiáticas, es que el grupo Volkswagen junto a Rivia se anima a traer un par de modelos nuevos para competir y lograr el hito de una Pickup electrificada accesible. De esta forma se desarrolla un par de ediciones especiales sobre la plataforma de la Rivian R1T y Rivian R1S, donde inmediatamente nos percatamos de esas líneas pulidas con paneles laterales limpios pero musculosos y un frontal achatado clásico para dar fuerza al diseño. Sin embargo, con la parrilla horizontal se logra un aire retro emulando al Scout antaño, ahora acentuadas con una luz LED con segmentos paralelos delgados en blanco. Mismos que se trasladan a la parte trasera, continuando de extremo a extremo, siempre firmadas por el logo Scout en letras cursivas. El enfoque dado a esta marca renacida será el de vehículos todoterreno recreativos, apareciendo con unos rines en estrella y neumáticos bajo el fabricante BF Woodridge para lodo y piedras. Aditamentos específicos como tres asientos en la banca principal, una agarradera tras la cabina para sujetarse y acceder a la batea, un peldaño ubicado a la altura del eje y apertura eléctrica de la luneta trasera. En donde iría el motor se ubicará un almacenamiento y en la batea se contará con luces y correderas para atar objetos. Respecto a mecánicas, se ofrecerán dos tipos de propulsión, una puramente eléctrica con una arquitectura de 800 volts, carga bidireccional y capacidad de batería de hasta 350 kilovatios para recorrer aproximadamente unos 563 kilómetros o 350 millas. Además de una versión con autonomía extendida híbrida que logrará alcanzar unos 800 kilómetros gracias a un generador. Así, la Scout Terra será una pickup que manejará un máximo de 1.355 newton metro o mil libras-pie de torque a las cuatro ruedas, capacidad de carga de 907 kilos y 4.5 toneladas de capacidad de remolque, con una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en alrededor de 3.5 segundos. Sin lugar a dudas, una interesante propuesta ante el acecho de la competencia. Veremos si se vuelve rival a las norteamericanas como Hummer EV y la Silverado GMC Sierra EV, además por supuesto de la F-150 Lightning y Cybertruck de Tesla. Según los responsables del proyecto se trataría de una picada moderna que partiría de los 51 mil 500 dólares. Veremos si es así, por el momento díganos si les ha impresionado o qué piensan de este futuro lanzamiento, es necesaria o irrelevante, escríbanos en los comentarios sus opiniones. Y si les agradó el video no olviden dar un me gusta, suscribirse y estar pendientes de más novedades, lanzamientos y análisis en Baritopics. Hasta la próxima.